Respiro las ciudades calientes y aromas de nuestra gente Las caras desgastadas del día nunca mienten Me acostumbré a morir por las noches de nacer cuando el sol vuelve Y así la vida se me va yendo, se va yendo A través de los tiempos creyendo Que nunca iba a ver el cielo Y ahora que recuerdo tus ojos, allá está el cielo Me acurruco en mi mundo de cartón y sueño lo que nunca fue Y lo que nunca fue, yo soy el que apaga las estrellas Mientras duermes 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 Mientras el lleno es caer en la noche Y así la vida se le va a la noche La vida se le va a la noche Y así la vida se le va a la noche Y así la vida se le va, la vida se le va Se va yendo, se va yendo La vida se le va a la noche